Hola, hola, bienvenidos a No es Chisme. Renier Izquierdo estuvo en el ojo del huracán este fin de semana. El día de ayer se realizó la Teletón por los afectados en Alaucía, acá en Ecuador. Y Renier era uno de los invitados en este evento de Dayanara y Jonathan Estrada, que lo hicieron vía streaming. Y por supuesto que los periodistas iban a estar allí acechando a Renier. Pero esto no salió bien, señores, porque Renier actuó nuevamente de una forma que no le agradó a muchos usuarios. Y lo digo porque en nuestra página de Instagram hicimos una encuesta sobre la actitud de Renier en el video que nosotros subimos sobre lo que él mismo publicó. Y muchos no están de acuerdo con lo que el cubano hizo. Además que algunos siguen ofendidos porque él de alguna forma habló mal del país. Si los estás viendo a través de cualquiera de nuestras redes sociales, te invito a que nos sigas, te suscribas. Entonces síguenos y por supuesto también comparte nuestro contenido para que más personas puedan mantenerse informadas de todo lo que sucede. Vamos a ver un video en donde Renier Izquierdo se disculpa y habla del exabrupto que tuvo cuando en Soy el Mejor lo sacaron por haber llegado cinco minutos tarde. Están malinterpretando a mí muchas cosas porque yo nunca he hablado más de Ecuador. Jamás lo haría. Creo que se están tergiversando las cosas y muchos comunicadores, como comunicadores que son, deberían hacer su trabajo. Y no estoy metiéndome en contra del trabajo de ustedes, pero creo que se están aprovechando de la situación para hacer pedazos a las personas sin sentido. Por ejemplo, en este caso, a mí. Deberían ser un poco más empáticos y no incitar tanto al odio, al odio porque tienen algo muy bonito, que es la pesa comunicación, comunicar a todas las personas. Disculparme con una empresa, la cual llevo aquí más de un año y me he abierto las puertas, la cual me ha dado la oportunidad de trabajar. Entonces creo que no actúe, pues repito, de la manera correcta. Esta próxima semana pienso irme a casa, pienso irme a Miami y reunirme con mi familia, platicar con mi familia y ver qué decisión tomo, qué decisión podemos tomar, porque sí, me siento mal por lo que pasó. O sea, yo no digo que Renier no sea, ahí están las declaraciones de Antonella, que subió también en sus historias, dice, personas que siguen generando morbo de un tema que ya se entendió, no utilicen la situación para generar odio, eso habla más mal, bueno, está mal escrito, ¿no? Eso habla mal de quien lo genera, de quien realice el mal. Somos seres humanos y en un momento de enojo, todos reaccionamos de diferente manera, por eso nos debemos, pero eso no, por eso nos debemos, bueno, está mal escrito este texto, pero lo que quiero decir Antonella básicamente es que dejen, ya paren de darle y darle al tema de Renier, él ya se disculpó en este video que ustedes acaban de ver. Lo que sí me tiene un poco como fuera de onda es que diga, primero que nunca insultó u ofendió a Ecuador, cuando efectivamente sí, sí se refirió al país con un insulto, siento que cuando tú vas a otro país, o sea, nunca he salido de Ecuador para vivir en otro país, pero siento que hay que ser agradecidos a veces con lo que tenemos, a comparación con otros migrantes que, pues de pronto no tienen la misma suerte que Renier de llegar a un país que lo acoge y que le da trabajo inmediatamente. Sí, fue un exabrupto de parte de él, pero eso no quita lo que ya sucedió. Lo único que tenía que hacer era disculparse y aceptar su error, pero no tratar de excusarse o tratar de decir que todos los que vimos y escuchamos el video estamos errados, que todos interpretamos mal, cuando efectivamente lo hecho está hecho, lo dicho está dicho y está súper claro. Ahora, estoy de acuerdo en algo de que no hay que seguir haciendo leña del árbol caído, sin embargo, pues los comunicadores estamos para comunicar cada cosa que pasa, ¿no? En mi caso, pues yo ya di en el video anterior que hablé sobre Renier y el video del insulto a Ecuador, yo ya di mi opinión y no voy a volver a ahondar en ese tema. Estoy hablando ahora de las disculpas de Renier y me parecen muy buenas. Ahora, él anuncia que se va del país, se regresa a Miami, no dice por qué tiempo, no dice si regresará a Ecuador, pero supongo que sí, porque hasta donde sé, él todavía tiene contrato con TC Televisión, lo único que él está es sancionado, no puede salir al aire, no puede ir, está de alguna forma multado, no puede ir, pero no quiere decir que el contrato con TC se haya acabado. Se dice por ahí que va a venir Sebastián, también participante del Poder del Amor, que están tratando de contactarlo, que están tratando de contratarlo para que venga al país, hay que ver si acepta también y cuánto le van a ofrecer a él. Ok, vamos a ver este otro video en donde Renier se va al programa de Jonathan Estrada, que el día de ayer se realizó vía streaming, una teletón a favor de las personas que están sufriendo, que están padeciendo por lo que sucedió en la UCI. Entonces, Renier se encontraba en el camerino y miren lo que pasó. Aquí estamos en el camerino y miren cómo está la prensa hostigándome. Luego de lo que le dijiste al país, ¿crees que la prensa te hostiga? No, no hostiga, simplemente están usando cosas que no deben de decir porque... ¿Qué cosas no debemos de decir? Sí, claro, Renier. Ahí estamos, para que después tengan pruebas de que empiezan a editar las cosas, las entrevistas. El en vivo no fue editado, el en vivo fue claro y preciso. No podemos estar aquí adentro, chicos, por favor. La prensa es de la puerta. Nosotros también te pedimos respeto, Renier. No creo que está exagerado. La cita, por favor. Están dentro del camerino, no puede estar la prensa aquí, por favor. No nos vas a dar respeto a todo. Yo respeto y llamo a favor. La cita, por favor. Pues demuéstralo, amigo, demuéstralo. Con acciones. Y tienes la oportunidad para, en este momento, decirlo. La prensa es de la puerta. No entiendo la insistencia realmente del periodista, porque todos sabemos que Renier sigue trabajando en TC Televisión, aunque no está saliendo al aire. Entonces, no puede dar una entrevista al canal de Ecoavisa, porque son competencia directa por rating. Y lo deja muy claro el video, porque más adelante, Renier, hay otro canal, RTU, está Guillermo, quien le está haciendo las preguntas, y Renier está dispuesto a contestarlas, porque TC Televisión no tiene ninguna rivalidad con este canal, pero con Ecoavisa sí. Y yo creo que los chicos de Ecoavisa son muy conscientes de ello. Sin embargo, también entiendo la postura de querer realizar su trabajo, de llevar la nota a su programa, porque ustedes saben que así vende un programa. Mientras más polémica, más rating. Si no te da la entrevista a la persona a la que vas a abordar, es mucho mejor, señores. Lo digo porque he estado en esa posición. También estuve hace mucho tiempo trabajando para una empresa y yo era reportera también. Y a veces me tocaba enemistarme con ciertas figuras de pantalla por llevar la nota que me exigía mi jefe. ¿Ok? Entonces siento que por ese lado también el asito es entendible, está haciendo su trabajo y quiere. Lo que no me gustó de esta entrevista y lo que no me gusta del asito es que ya como que de periodista pasa a psicólogo, a consejero. Entonces diciéndole, pero amigo, demuéstralo, amigo, haz esto, amigo. No, el periodista pregunta y el entrevistado responde. Eso es todo. No hay que pasar ese límite, no hay que pasar esa barrera, no hay que pasar la confianza. Cuando el periodista se vuelve muy confianzudo, entonces pierde todo tipo de respeto por el entrevistado. Puedes abordar a una persona, puedes ponerle el micrófono y la cámara, sí. No hay ningún problema, pero primero estás invadiendo la privacidad realmente fuerte porque estás dentro de un camerino en donde no estás autorizado a entrar porque la joven que está detrás de ti te está diciendo que salgas porque no pueden estar las cámaras y no solamente a ti, le está diciendo a todos los chicos. Y luego escucho que en este video ella les dice si René les quiere dar alguna entrevista, él va a salir y les va a dar la entrevista aquí afuera. Por lo que René, el más calmado, le dice al otro periodista que está del otro lado con el micrófono de RTU, sí, ya te voy a dar la entrevista, bro. Entonces es solamente con el asito que no le va a dar la entrevista. Ok, él es Guillermo, un ex compañero con el que hace mucho tiempo tuve la oportunidad de compartir igual que con el asito y él está haciéndolo, observen, de una forma diferente. El asito ya con un poco más de cancha en la televisión va y te pone el micrófono y te pregunta de una, René, ¿cómo estás después de los insultos que le diste al país? Mientras tanto, Guillermo entra con un poquito de rodeo. Oye, René, cuéntanos cómo estás, cómo te sientes de esto, de lo que la gente ha interpretado. ¿Por qué? Obviamente... Ok, ya René les había dicho que no le iba a dar la entrevista al asito, pero el asito, al observar que René sí le está dando la entrevista a RTU, obviamente pone su micrófono para llevar la nota a su canal, que hasta ahí pues no le veo nada de malo, ¿no? Ok, ya, después de esto, se me perdió el extracto, después de esto, lo que dice René es a ustedes sí les voy a dar la entrevista a las menestras de Dora, no. Y esto realmente se arma polémica porque el asito no se queda callado, se siente ofendido por estas declaraciones porque ya yo en un video anterior les había comentado qué significa este hecho de las menestras de Dora, que lo dijo David Reynoso y Víctor Arauz en una de sus comedias, refiriéndose a las personas que tienen preferencias por su mismo género como menestras, ¿no? Eso es un dicho popular acá en Guayaquil, en Ecuador. Entonces, obviamente, no hay que ser muy inteligentes para saber qué es lo que le está queriendo decir al asito de la farándula. Entonces, siento que René sale de una para meterse en otra. Se disculpa por una ofensa y luego vuelve a ofender. Así no sea a un pajentero, estás ofendiendo a un periodista y es obvio que él también va a reaccionar de acuerdo a lo que tú le estás diciendo, ¿no? No estoy excusando tampoco al periodista, ya di mi opinión sobre él, de que no debió, pues, lanzársele así con todo, ¿no? Ok, vamos a ver ahora el video en donde René ofrece, bueno, de hecho donó 150 dólares para todos los afectados por el deslave en Alausí que sucedió hace algunos días acá en Ecuador, en la parte de la sierra. Muy lamentable. Jonathan Estrada y Dayanara, pues, realizaron una teletombia streaming con varios influencers, figuras de pantalla que cantaron, presentaron, interactuaron por medio de esta plataforma de YouTube y la gente pudo donar víveres, pudo donar dinero y entre ellos también estuvo René, no solamente fue a presentar, no solamente fue a dar su granito de arena con su imagen, sino que también aportó en vivo 150 dólares, a pesar de que él asegura estar sin dinero, que tiene un problema económico, que en este momento no le está pasando nada bien, él dice, no me duele donar y lo hace. Yo siento realmente que lo hizo para poder, de alguna forma, simbólicamente hacer las pases con Ecuador. Estoy muy contento de estar acá, siendo parte de este aporte para todas esas personas damnificadas. De verdad que estoy bien contento de estar aquí y quiero decir que también voy a hacer una donación. Yo me sumo, me sumo y quiero hacer una donación aquí en vivo para todas esas personas damnificadas. Eso, señoras y señores, va a hacer directamente la donación en este momento en vivo Antonella y Renier, una de las parejas más bonitas que tiene el país, no como tú, no mentiras. No, es que siempre tengo que meter el toque del huevo. Ahí está, miren, 150 dólares. Señoras y señores. 150 dólares que de verdad sé que van a aportar, quizás muchas personas piensen, pero no, no es suficiente. ¿Cómo que no va a ser suficiente? Bueno. Bueno, no tengo que hablar de mis cosas, pero sé que estas personas también lo necesitan, entonces con mucho amor, de verdad, espero que les sirva de ayuda estos 150, que con mucho amor, de verdad me siento muy contento de estar acá siendo parte de este aporte. Ok, miren, justamente hay un comentario de la gente que me escriben en Instagram, yo siempre prometo leerlos en vivo, pero a veces el tiempo no me da. Y dice, la embarraste otra vez, Renier, estaba según Ateletón para ayudar a los hermanos damnificados. Fue una falta de respeto decir Dora y sus menestras, simplemente no tenías que decir, no voy a dar declaraciones, simplemente tenías que decir, no voy a dar declaraciones, porque no es el lugar ni el momento, nada más. Te falta bastante, chico, tienes que tener humildad. Oigan, justo me iba a referir sobre el tema donde él empieza diciendo que lo están, no dijo acosando, dijo, me están como molestando, no recuerdo en este momento bien la palabra que dijo, no quiero decir algo que no es, pero dijo, me siento hostigado, esa fue la palabra, me están hostigando. Entonces el estito le dice, te estamos hostigando, después de lo que le dices al país, él dice, no hostigando, pero sí me están invadiendo. Entonces, miren, ustedes se imaginan si Renier estuviera en los zapatos de Gerard Piqué, de J-Lo, de Shakira, que está pasando por una situación de infidelidad, y los paparazzis y las cámaras no paran de perseguirlos, y ellos sí invaden la privacidad, ellos sí te persiguen en el auto, ellos sí tratan de entrar a tu casa para tener cobertura de la noticia. Entonces, ustedes se imaginan que estos personajes de acá de Ecuador, que se quejan porque una cámara les quiere preguntar sobre un hecho que ellos mismos propiciaron, no lo soportan, ¿ustedes creen que esa gente está lista para la internacionalización? No, por eso es que Ecuador sigue hundido televisivamente en el mismo lugar, en el mismo hueco. Es que no hay artistas que realmente se pongan, los zapatos se pongan en el lugar indicado, porque, a ver, cuando tú eres artista o eres una figura pública, tú sabes que tarde o temprano, cuando metas la pata, van a estar ahí las cámaras, y todo el mundo para criticarte, entonces, es por eso que hay que saber manejarse, y si no sabes manejarte, para eso existen los managers, ¿no? Los que realmente hacen el trabajo que deberías hacer tú en tu carrera. Para todas esas personas damnificadas, de verdad que estoy bien contento de estar aquí, y quiero decir que también voy a hacer una donación, yo. Me sumo, me sumo y quiero hacer una donación aquí en vivo. Ok, lo único que me molesta es, de toda esta situación, me alegra que ya haya reconocido su error, es que diga que nunca insultó al país cuando sí lo hizo. Dos, no me gusta que Antonella esté metiendo mucho las manos al fuego por una situación que su novio también propició, porque tarde o temprano ella va a ser arrastrada en estas consecuencias que no debería ser, porque fue ella la que cometió el error. Renier trató de hacer las pases con el país, donando 150 dólares para los damnificados del deslave que hubo en la UCI. Me parece un buen gesto, un gesto noble. Esperemos que pues todo lo que donó le ayude mucho a estas familias que están pasando por esta situación terrible. Y algo que me gustaría decir es que todo lo que tú generes como figura pública es de interés público. Si tú no quieres que la gente te señale o te critique, trata de actuar de una forma coherente y piensa antes de hacer las cosas, porque luego vienen las consecuencias. Y no somos los comunicadores ni los periodistas los culpables de hacer la cobertura de la noticia que tú mismo generas. No, nosotros simplemente hacemos el trabajo y la labor que nos apasiona y por la que ganamos dinero y por la que nos pagan. Entonces yo creo y le diría a Renier que trate de aprender mucho más de Antonella Moscoso, su novia que se la ve mucho más madura que él y casi tienen la... Bueno, sí, creo que casi tienen la misma edad. Entonces hay que ser un poquito más coherente con lo que se dice y con lo que se hace. Insultar a la Cito y a todos los panelistas de los hackers de los farándulas tampoco te deja bien parado. Y bueno, esperemos que pueda realmente salir ya de esta polémica que ya la gente como que se olvide un poco de esto. Se vaya a Miami, respire hondo y que cuidado con algo que vaya a pasar en Miami porque las cámaras y los ojos de la farándula están sobre ti, Renier. Cuidado, vas a ir a Miami y te vas a andar involucrando con chicas porque después vas a decir que la farándula te está vinculando cuando seguramente vas a ser tú quien publique todas las situaciones porque no tenemos tanto alcance para ir contigo a Miami, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, señores, que nos quede de elección para todos. Y bueno, yo sí al menos voy a hacer borrón y cuenta nueva. Como ecuatoriana, yo ya acepto las disculpas de Renier Izquierdo y bueno, vamos a pasar la página. Ojalá si le den una nueva oportunidad en TC para ver qué onda, si de verdad está arrepentido o no y si la vuelve, pues ustedes ya saben, si vuelve a meter la patota y si la vuelve a embarrar, pues ahí sí, con todo. Nos vemos en un próximo video. No te olvides de suscribirte si estás viendo a través de Facebook, de YouTube, de Instagram. Síguenos, por favor. Y por supuesto, comparte este video, darle un super like y abajo en los comentarios te voy a estar leyendo. ¿Qué opinas de todo lo que hizo Renier durante este fin de semana? ¿Crees? ¿Le crees? ¿No le crees? Entonces, quiero escucharte, quiero leerte para que también podamos debatir un poco esta situación. Vamos a ir ahora con un video de Andreina Bravo, quien asegura que no fue invitada a la Teletón, ignorada completamente por Dayanara y por Jonathan. Nos vemos en un próximo video.